Efectivamente, la mañana empezó agitada en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol porque allí se sostuvo una reunión entre el técnico Reinaldo Rueda y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. El entrenador presentó su informe de lo que fue la última doble fecha eliminatoria ante Perú y Argentina. Y en el mismo informe presentó un video de las opciones que desperdició la Selección Colombia de Fútbol en ambos partidos. Esto, reitero, como parte del informe. Después de la reunión que se llevó a cabo cerca de una hora, más o menos a las 11 y 45 de la tarde, la mañana mejor, salió el técnico Reinaldo Rueda sin dar declaraciones en una camioneta con vidrios polarizados y los directivos también se abstuvieron de dar declaraciones en esta reunión de rutina que hace el Comité Ejecutivo durante todos los meses, una vez al mes. Pues bien, ellos abstuvieron de dar declaraciones, pero podemos decir que ratificaron al técnico Reinaldo Rueda para dirigir las últimas dos fechas, recordemos, ante Bolivia y la Selección de Venezuela. También hay que decir que, de hecho, el técnico Reinaldo Rueda ya pidió bloqueo de jugadores y a qué hora jugar en Barranquilla ante la Selección de Bolivia. Por ahora, esta es la información desde la sala de redacción de Red Más Noticias.